Si nos organizamos, funcamos todos. Evitan que hierve, se evapora una soga, mi elemento favorito porque ahorca, pero conecta y unifica, clasifican, tanto que hasta a veces duele, las almas gritan fuerte, por favor se las respete, me arde el cerebro, más bien me pesa la cabeza, pero no solo la cabeza, también me pesan los dos huevos, buenos siervos, tengo viejos que trabajan para mí, no saben qué decirme cuando ven que soy así, es que soy combo, rapunzel, el niño cabeza de oro, no me hacen falta ni los ojos, yo transformo lo que toco y lo que no toco. También me transformo, xenomorfo, no morfo desde ayer, no son nolfo, no, tampoco hay que ver quién es el verdadero rey, no el que así se nombra, sino el que respete y posee, yo soy el vocero de mi pueblo por sincero, no miento, respeto y mantengo mi comportamiento, ojo, es bastante alocado, salvo el un por ciento, ese que me mantiene centrado, yo confío en el resto, en el puño y en el hilo, imagínense, perfecto, vamos. Salimos a la cancha en esta segunda media hora de Funca a la radio, porque hoy me llamó mi amigo Huguito de Tienda Natural y Vinería, el Raval, me dice, tengo un artista que la rompe toda, Chac, a ver, ¿qué tenés? Pum, me lo pasó y dije, uy, qué bueno que está, así que al toque lo llamamos a Mato para que venga Funca a la radio. Hola, Mato. Aguante, aguante vos, aguante Rosario, aguante Huguito. Vamos, loco, bienvenido a Funca, mi nombre es Chac, loco, esto es Funca a la radio, Huguito, viste lo que es la tienda, es hermosa, riquísima, tiene de todo. No, un placer. Mato, estuve escuchando un poco lo que elaboraste, está buenísimo, boludo. Gracias, a mí. ¿Qué onda con el arte? ¿Qué onda con la rima, la música? Vos me escuchás bien ahí porque yo me escucho medio bajo mi voz, todo lo demás lo escucho perfecto. A vos te escucho perfecto. Ah, listo. Bueno, ¿qué onda nada? Divirtiéndonos, buscando todo el tiempo lo que el alma tiene para sacar para afuera. ¿Cómo arranca tu expresión, viste? El otro día me preguntaba una amiga, dice, ¿qué es expresión artística, Chac? ¿Qué te enseña? Y para mí una especie de teatro también un poco, digo, yo creo, nunca fui tanto a teatro, pero he ido a ensayos de amigos y es lo primero que te hacen hacer. Sí, yo, bueno, yo justamente empecé en el teatro. Ahí va, viste. A los 12 años era medio inquieto, mi vieja me agarra y me dice, bueno, vamos a meterlo en clase de teatro. Empecé con clase de teatro y a partir de ahí fue mutando y terminé la música ahora, pero hace poco, medianamente poco. Pero nació en el teatro de toda la vida, hago teatro de toda la vida y lo voy a seguir haciendo porque para mí es mi entrenamiento, es el teatro. Ni hablar. El famoso, el culo lleno de hormiga, cuando nosotros éramos chicos. Claro. Mi vieja nos decía, tiene el culo lleno de hormiga, ahora ya te diagnostican y te dan una pepa. Claro, ahora directamente te... Por suerte el arte estuvo ahí para contemplarnos y para salvarnos, brother, ¿no es cierto? Totalmente. Edad, colegio y... ¿Qué haces por Rosario, Mato? Viniste a visitar. Hay que armar algo acá, loco, ¿no? No, me encantaría, abridate. Edad, 26, recién cumplidos. Eh, feliz cumple, bocho. 26 anitos. Colegio, Colegio World, Villa Sarmiento, Ramo Mejía. Ahí va, ahí va. Buenos Aires. Zona Oeste, por supuesto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Este, ¿qué anda haciendo por Rosario? Ah, que ando acá, vengo de visita, vengo... ¿Tenés algo estudiado, Rosario, viejo? ¿Tenés algo de acá, Rosario, que me digas? Chac, vos sabés que acá hay músicos o artistas que me gustan. No, lo único que te puedo decir es que una vez vine acá a Fauna. Sí, obvio. El lugar Fauna, ahí que la verdad que me gustó. Y vi también ahí unas bandas que me cebaron y... Nada, es el único lugar ahí que vine por el momento y que tengo ahí la puntita de acá. Pero después no conozco mucho, la verdad, como te digo, vine en otra. Ahora vine este fin de semana, vine en otra, vine a relajar y a conectar con personas. Me parece genial, loco. Estuve pispiando también acá. Además de la composición y de la producción, trabajás con gente, por lo que se ve. Hay un buen laburo de, digamos, de beatmakers y de videoclips y eso. Sí, bueno, la gente que me acompaña por lo general en la música, principalmente Jere Beat, se llama. Jeremia Silva, que es un productor del carajo allá del oeste también, que produce música. Y en cuanto a lo audiovisual, Paz Libertad, que son los pies con los que estamos armando todos los videos y todas las sesiones en vivo para todas las cosas que también se vienen ahora para adelante, que ya tenemos un par de videos armados. Fuimos para el norte ahora, jugamos a Misiones, Corrientes. Estuvimos dando vueltas ahí con una motorjón, grabando videos con ellos, con Paz Libertad, que son los locos. Qué lindo, hermano. Estuvimos escuchando, estamos con Mato Vive, así es el nombre artístico de él. Le pueden decir Mato si quieren. Bien, ahora estamos escuchando a la gente. Antes habíamos escuchado un tema que también estaba buenísimo, el videoclip. ¿Cuál era con el carajo? El muerto. El muerto. El muerto. Contanos un poquito cómo forma tu, digamos, tu laburo musical, tus discos y eso. Como le cuento a la gente, a mí me encanta conocer artistas y esta vez, en este caso, y me llamó justo el huito, que siempre intercambiamos datas postas. Buenos vinos, buenas almendras y buena música. Sí, sí, sí. Bueno, Mato, contanos un poco cómo se formó eso. Bueno, nada, la verdad que en el 2020, en pandemia, arranqué con la música porque venía teatrando, teatrando con mi show de teatro, que andábamos en ese momento haciendo comedia por distintos lugares de Argentina y en la pandemia medio que frenó todo, frenaba las clases de teatro, frenó el show que teníamos. Y me di cuenta de que en la pandemia yo me la pasaba tirando freestyle y juntándome con músicos, no me estaba juntando con mis amigos de teatro, literal. Y ahí fue que arrancó el decir, bueno, vamos a hacer música y vamos a mandarle. Hablemos un poquito del teatro y el freestyle, que de alguna manera es prácticamente lo mismo, a diferencia de que uno tiene que con el movimiento y quizá con el diálogo encajar en eso, en el papel que piensa. Y el freestyle es más o menos lo mismo, es en el flow y en el tempo tratar de conectar o de un contenido o palabras que vos vas pensando. Sí, sí. O sea que el ejercicio es prácticamente parecido. Claro, de hecho la base del teatro, todas las personas que hagan teatro del mundo lo van a saber, que es la improvisación, justamente. La palabra improvisación es del teatro. Totalmente. Y después se le dice freestyle en el rap, pero la realidad es que es improvisar. Es improvisar. La vida es eso, es improvisar y jugar. El teatro es jugar, el freestyle es jugar, tocar un instrumento es jugar. Ni hablar. Por más que vos tengas una partitura, que tengas un guión, que tengas una letra, lo que le quieras decir, la realidad es que tiene que salir viva en el momento. De uno, macho. Tiene que salir, viste, improvisada. Por más que tenga la letra, tenga el guión, tenga lo que voy a decir, tiene que salir en el momento como si fuese presente, viste. Ni hablar. ¿Qué hubiese sido de vos sin esas herramientas en pandemia? No, 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 no sé, no hubiese sido nada de mí. ¿Viste? No. A veces uno piensa esto pocas veces. Yo hablo con mis amigos, le digo, ¿ustedes qué tienen como salvavidas cuando el mundo se les apague? Cuando se te apaga en internet, cuando nos apaga en la calle, ¿qué tenemos para salvarnos? Porque te cierran la empresa, te echaron, fuiste el mejor empleado durante 30 años, no te van a reconocer tus aportes. Andá, ¿sabés si pagaron la jubilación? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, totalmente. Algo que nos represente, algo que nos ponga en esa sombra ante semejante calor literal que hay acá en Rosario, pero el calor de la desesperación, de la preocupación, de la incertidumbre. Digamos, ese recurso, en este caso, a mí particularmente me gusta mucho también la expresión, soy compositor, me gusta cantar, me gusta tocar, y creo que siempre eso me detiene en algún momento y me da ideas y me da esperanza. Entonces, esta pregunta que te hago, Mato, es como para que analicemos también y que la gente lo pueda canalizar también, la importancia de vos sentirte vivo con algo. Totalmente. Por eso Mato vive, ¿no? Exactamente, Mato vive, el eje es ese, es estar vivo constantemente. Es esto que hablábamos recién, el presente, estar pleno, ¿viste? Me parece genial. Que son cosas que yo las encuentro en dos lugares, o viajando o haciendo arte. Son los dos momentos que yo me siento pleno. Pero sí, es lo que voy a decir, es un salvavidas. Yo sin el arte no podría hacer nada. Sí, sí, sí. Hay muchas personas con las que hablé también que en pandemia, cuando, viste, que te cortaron, fue la primera muestrita global, mundial de lo que es estar... Decí que había internet. Sí. Porque fue por ahí donde nos doctrinaron también otro poquito. Sí, creció todo el mundo el internet, una guasada. Nada, no solo una guasada, sino que ciertas cosas impensadas, que voy a decir, no, una sociedad no puede avalar ciertas cosas, terminó siendo trending topping y cosas fabulosas del internet. Mucha gente se encontró consigo mismo y aprendió a hacer cosas que... Yo nunca me vi cantando, dijo un amigo, y ahora está cantando en todos los bares. Claro. Nunca pensé que lo iba a hacer de verdad, me dice. Y, boludo, viste... Empezaste a tener tiempo, empezaste a conocerte, a estar solo con vos, y dijiste, mirá, tenía la guitarra ahí tirada y nunca la había usado. Claro. ¿Y qué es lo primero que nos hacen hacer apenas nos recibimos? Si vas a estudiar, no, bueno, andá a trabajar. Siempre trabajamos de todo y fuimos ducho para todos. Trabajando en la estación de servicio, paseando perro, pintando casa, repositorio en un supermercado, secretario. Ahora, ser bueno y tomar ese desafío para hacer algo que te mantenga a vos, en un espíritu, en un eje, para afrontar todas las realidades, eso mucho no se hace y me parece muy importante. Y es muy importante, muy importante encontrar una canalización. Yo siempre digo lo mismo, o sea, yo... Hay días que puedo estar haciendo un millón de cosas, yendo de acá para allá, viniendo, yendo a Capital, que yo tengo 40 minutos de Capital, yendo, va todo, va, pongo un colectivo, pa, pongo todo el quilombo, y termina el día y me siento que no hice nada. Ahora, cuando estoy en mi casa todo el día, pero hice, escribí algo que para mí me representa, yo después, cuando me veo a mí, digo, estoy realizado. Yo hice un montón para mí, ¿me entendés? Es eso que a uno lo enorgullece, que vos sacas algo de uno que decís, listo, yo con esto no me importa qué pase, no me importa si se cae el mundo, si hay pandemia, si me peleo con un amigo, con una novia, yo sé que con esto que yo acabo de hacer, estoy hecho, ¿viste? Te direcciona, te direcciona. Estamos escuchando Volare ahora, que son temas jóvenes, tienen poco tiempo. Sí, sí, sí. Laburaste mucho el 2023, por lo que se ve. Sí, el 2023 sí, y lo terminamos ahí, como te digo, en noviembre ya hicimos gran parte de la música que va a salir este año. Ah, pa. Ya la hicimos todo el año pasado también, así que tenemos un material... Laburamos el doble el año pasado. Bien, por lo que se ve, también te moví, se movieron bastante para hacer los videoclips. Y sí, por eso que decíamos de vivir, vamos por lo general a lugares con naturaleza, así que también ahí tenemos... Viene con viaje, ¿me entendés? Tiene que venir con viaje, porque la naturaleza la queremos como eje estético, si se quiere, del proyecto. Ni hablar. Ni hablar. No me gusta el gris, la ciudad, todo eso, hay demasiado de eso. Sí, vos sabés que me hacía acordar a Galeano, cuando le decían, ¿por qué un tipo tan exitoso como vos no se va de Uruguay? Le dice, yo camino por acá, la gente todavía me deja caminar tranquilo. De hecho, no cambio por nada, digamos, lo que yo aprendí a valorar de la naturaleza, porque no me acuerdo en qué parte, si era cerca de acá o no sé dónde. Mucho mar, mucha apertura hacia el cosmos, hacia el cielo. Y el loco dice, igualmente dejame que te diga una cosa, si vos me hablás de felicidad y fe, justamente hay que replantear esas cosas, porque hasta al mismo Dios y al mismo mandamiento se les escapó la más importante, dice, amar y cuidar la naturaleza de la cual sos parte. Totalmente. Entonces, en eso me hiciste acordar, y me parece súper fundamental, que insistir con eso. Si uno tiene un micrófono, o tiene una cámara, y si uno lo puede llegar a sentir, mato, está bueno hincar, insistir, loco, vean que lo importante no es YPF, lo importante, o las empresas que nos mantienen y que nos dan los servicios. No, no es eso lo importante. Sí, qué sé yo, ahora también hay mucho, todo está tan politizado y todo tan así, que es difícil hablar de cosas que para mí son importantes en vez de la discusión en la que estamos todos metidos. Claro, 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 exactamente. A mí siempre que me preguntan de qué partido soy, la realidad que yo, si soy de un partido, es de unir a la gente, loco, yo no quiero que cada uno agarre una bandera a fondo. Está buenísimo lo que decís, pero de alguna manera nos compromete a que con nuestro mensaje, nuestro verar, guiarnos un poco también, de hecho, yo voy a citar acá a Silvio Abulacio, que es un músico también de Buenos Aires, si no me equivoco, del de... Mirá que viajé hace poco, hace poco. La Gruísimo, una banda de los 95, 96, que el loco decía, para mí una data caliente, dice, es reconfigurar el propósito de vida, para que la gente vuelva a configurarse en ese estado, para valorarse un poco más y valorar un poco más también el territorio y todo esto que nos mantiene, como te diría, en esa frescura, mirá, como citando tu propia canción, Mato. Sí, bueno, otro con naturaleza también, hay que, para mí ese es el eje, es el principio y el fin, la naturaleza, el día que no esté la naturaleza conmigo, se me desarma todo, es como el arte, la naturaleza y el arte son lo mismo en realidad, porque, de hecho, por eso Mato vive también, porque para mí, el arte está justamente en, cuando ves que un girasol hace así, cuando ves un, viste, los pájaros cuando van en B, eso es arte, ¿me entendés? Una nube, entonces el arte está, está, no es que uno lo está creando, ¿viste? Entonces Mato vive con el, con el fin de que, cuando uno está viviendo, está haciendo arte, si está viviendo, ahora, si estás distraído, estás nublado, estás enojado por algo, por ahí, ahí, no, pero si uno está viviendo en armonía, el arte está ahí, te sale de todo lo que decís, de todo lo que hacés, de todo lo que tocás, ¿me entendés? Ni hablar, guacho. Para mí hay mucho, qué sé yo, siempre digo cosas como que hay mucho más arte, en cuando Charlie García, se limpia con una servilleta, porque está transpirado, ahí hay arte, ¿me entendés? No es que hay arte solo como toca la guitarra. Claro, claro, no, ni hablar, de hecho, pucha che, qué mal que ando de la memoria, porque hace poco vi un documental, de acá Rosario, y había un tipo, un historiador, no sé qué, Perazzi, si no me equivoco, dijo, ¿qué es el arte? me pregunta bien, yo pienso al arte, como una gran pregunta, y veo a las obras como su esencia de la respuesta, digamos, como que la respuesta en sí es mi obra, ante un arte que yo comprendo como arte, por eso uno puede ver mixturas, por eso uno puede ver diferencias, por eso uno puede convivir con todas esas cosas, sin alterarte, justamente, sin alterarte, sino propagarte y transformarte, que es lo mejor, es el hacer, ¿viste? Mirá vos lo que me acabas de dar cuenta, Mato, charlando con vos, las preguntas más transformadoras y más importantes de una civilización, como comunicarte, transformarte, ¿tienen arte? Sí, sí, está claro, claro, es que es acción, el arte es acción, es hacer, ¿viste? No importa qué, no importa qué, hacer, y como vos decís, es transformarte, todo para uno, ¿viste? Es hacer para uno, después, el público, si vendés tickets, claro, si vivís de eso, si no, no tiene nada que ver, el arte es para uno, y hacer para uno, cualquier cosa. Sentimos un poco que el tema de las redes, nos metió más presión al mundo del arte, diciendo, che, loco, ¿cuánto sé que tocas? Y te cuesta tanto que a otros les costó, porque me pasa a mí, le pasa, tengo colegas de hace 30 años de música, que para mí son una masa, son exitosos en lo que hacen, y no tienen el Instagram explotado, ¿me entiendes? olvidate. O los canales de YouTube, o los shows, como vos dijiste cuando cortaste, pero ellos te miran como diciendo, no sé a dónde va tu pregunta, pero yo siento que mi laburo consiste en conectarme, consiste, o que mi arte consiste justamente en encontrarme en cada canción, vos sentís un poco que la industrialización de la música, a mí son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes, a mí cuando me dicen, o sea, para mí, una cosa cuando hago arte, y otra cosa es cuando lo presento, lo trato de mostrar, lo trato de crear un perfil de Instagram, toda esa agilada de mierda, que comparto lo que vos decís, puntualmente a los artistas nos aniquila, porque si vos tenés un negocio, bueno, la fórmula es más fácil, yo sé que tengo que subir mucho material, sé que tengo que mostrar lo que vendo, sé que tengo que demostrar que soy mejor que la competencia, es más fácil, ahora en el arte, vos si estás todo el tiempo subiendo cosas a las redes sociales, no sos un artista la realidad, sos un buen vendedor, son teorías que van como medio por caminos separados, yo lo divido, le pongo una barrera en el medio, y cuando estoy haciendo arte, no toco el teléfono, ni pienso en nada que tenga que ver con eso, y después, es otra parte de mi laburo, si se quiere, que no es hacer arte, porque no es pensarlo para mí, como hablábamos recién, sino, bueno, cómo se lo muestro a un otro, cómo lo presento, cómo cuento la historia de esto que hice, pero para mí hay una barrera en el medio, el Instagram nos aniquila, porque hay muchos pibes que podrían estar tocando canciones, haciendo canciones, y están haciendo el videíto, y están mostrando algo, que no están generando la semilla que van a mostrar, están mostrando algo antes de hacerlo, entonces nos mata un poco para mí, me gusta, me gusta lo que decís, ahora sigo haciendo memoria, y hoy chequeando en tu Instagram, veo que te sigue Juanpi González, lo tenés? sí, estuvo sentado ahí donde estás vos, en sus comienzos van, lo colaboras en muchísimo, no solo eso, qué obra que venía a presentar, como te darás cuenta, estoy totalmente olvidadizo de ciertas cosas, la cuestión que se sentó ahí, tuvimos una charla zarpada, y soltero, seguro, porque el tipo hace soltero, soltero uno, soltero dos, soltero tres, pero esto fue hace 6, 7 años, ah, bueno, sí, era, no, soltero fue, ya empezó a pegarla fuerte, soltero está muy bueno, pero, ¿qué era lo que venía a presentar, che, chabón, y estuvo en el Broadway, bueno, la cuestión es que, hablando, 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 terminó llevándome a Buenos Aires, yo tenía que viajar al otro día, me fui con él, un loco divino, y, 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 me parece, me parece súper copado, cuando lo vi, digo, mirá vos, ¿tuviste algún acercamiento con el loco, también con respecto a tus shows? Sí, sí, de hecho yo, antes de hacer música, estaba en una temporada de stand-up, yo hacía stand-up, ah, cuando me dijiste que sos actor y horrorista, claro, y ahí teníamos un show de stand-up, y teníamos un, mi colega con el que hacíamos stand-up junto, Leo Lenusa, le mandó un abrazo siempre, él hace stand-up hace muchos años, y conocí a Juan P. González, y, nos encontramos varias veces en la costa, que nosotros teníamos show, él tenía show, y por Leo de por medio, terminábamos siempre yendo a los mismos lugares, saliendo juntos, comiendo juntos, lo íbamos a ver a su show, él no venía a ver a nosotros, y tuvimos así un par de veces que nos encontramos en Mar del Plata, y la mejor, buena onda siempre, buena masa, muy gracioso, muy gracioso, la verdad que me acordé de eso, Guacho, tengo casi que irme a la tanda, nos gustó tu música, antes que vengas, estuvimos escuchando volar entero, ahora que cortemos la tanda, me voy a quedar con yendo, si te parece, hay mucho rap, hay mucho cadencia urbana, también medio como trapera, hay mucho groove, hay mucho chill, hay mucha mezcla, ¿te metés en la música vos también, o derivás? No, cada vez más, sí, todos los temas del primero, arranco yo, toda la estructura, el bajo, los primeros sintetizadores, las primeras notas, son todas creadas por mí, la letra obviamente creada por mí, y después pasa Jere, como te digo, que Jere le mete ya, más sintetizadores, más sonido, produce más la batería, y todo eso, pero sí, musicalmente, la composición por lo general, es mía también. Vamos todavía, ¿cómo te encontramos? Vamos a seguir, vamos a suscribirnos al canal de Mato Vive, todo en mayúscula, Mato Vive, y en Instagram, igual, en todo lado Mato Vive, sí, Mato Vive, perfecto, compartan, chequen, disfruten la música, bienvenido amigo, yo tengo un viaje, pronto, este programa ahora se va para México, vamos a hacer todo, una cobertura por allá, vamos a hacer varias cosas, pero bueno, si andás por allá, o cuando estemos por acá, y quieras venir, no dudes en consultar, porque acá tenés un montón de lugares para tocar, y creo que te vas a llevar muy bien, con un montón de, de la movida de acá de Rosario, que viaja mucho para Buenos Aires también, de Golden Boys, es Calliope Fan, es una masa, Calliope es una masa, ¿cómo suenan esos pies? Suena muy bien, suena muy bien, bueno, y acá también, viene el Urbance, vinieron también los Camada, me estoy olvidando, vino el Acru, Capo Camada, si, no, zarpado, me encanta, bueno, lo mismo digo Buenos Aires, cuando esté por allá, sabés bienvenido siempre, cualquier cosa, hermano, vos sabés que, eso va a ser así, por lo pronto, el aplauso grande, querés dejar algún saludo, bueno, le voy a dejar un saludo a Huguito y a Bianca, acá del Naval, la dietética, que los queremos a muerte, que hicieron esta conexión posible, un saludo a todas las personas ahí, que están terminando la jornada laboral, por supuesto, saludando, están acá, y si me dejás recomendar, porque ya termina yendo, uno de los temas míos es el escape, no sé si lo pusieron, ya mismo, el escape es mi tema favorito de los míos, y es el que más voy a recomendar, porque fue mi segunda canción, y con la que yo dije, no, listo, voy a dejar el teatro y voy a hacer música, porque esto conecté mucho con esto, perfecto, este, lo vamos a buscar en breve, nomás, ahí lo estoy buscando, está acá en YouTube también, o en el escape, el escape Matos Vive tiene que aparecer, en YouTube, en Spotify, en cualquier lado, perfecto, ahora lo buscamos, mientras tanto, quiero renovar el aplauso, felicitarte loco por el laburo, este, y el Raval, Tienda Natural y Vinería, seguramente deben estar escuchando, le mandamos un saludo, recordame el nombre del tema, el escape, el escape Matos Vive, habla de la cárcel, 1, 2, 3, el escape de Matos Vive, sonando en vivo, en nuestra transmisión, que lo pueden ver ahí mismo, este, loco, shout out, buen regreso para Baire, un placer, y loco, un placer, pasó por Funka la radio de Matos Vive, y de Juchalo acá, al parecer, está alquilando, se le caen las tejas, fue todo muy playero, no solo llegar y entrar, quedan en el desierto, es un desierto social, y no escapan, no escapan, del miedo y del terror, la soledad manda, como siempre llena de dolor, hay que apartarlos, como si fuese la solución, y que ellos solos, preparen su cajón, y lo abran, al igual que abren la cabeza, a los golpes, como la vida te enseña, estás solo, y rodeado de gente sola, a poco siguen adelante, el resto queda en la cola del distinto, y no lo digo porque lo quiero, pero el hecho de que lo quieras, lo que lo haces tan primero, son principios, los que te diferencian de la gente, y aunque quieras estar solo, alguien quiera estar presente, te hace fuerte, el sentirte acompañado, la soledad es necesaria, sola no va a ningún lado, educarse, educarse y despejarse, a pesar de los problemas, hay que frenar para el amar, si yo lo creo, aunque haya olor a meo, y pulgas en las piernas, lo importante es el esfuerzo, divertirte, o al menos intentalo, crea tu propio mundo, con lo que tengas en las manos, con lo que tengas en las manos, con lo que tengas en las manos,